Hola amigos de youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bien, ya saben por que combinación vienen, así que no vamos a hacer tanto desastre por esto Y la combinación que ustedes quieren es para sacar al dragón espejo y como lo sacamos, como ven ahorita no lo tengo, pero ahorita lo vamos a ver La combinación es esta, es el dragón fuego oscuro con el dragón fuego oscuro, que pasa conmigo? Fuego puro y el dragón oscuro puro Ahí los tenemos, la combinación, bueno el cruce duró alrededor de dos días y una hora creo, me parece ahorita va una hora con 23 Lo que falta, digo un día con 23, lo que falta, y vamos a adelantarlo, para esto vamos a ocupar la vieja confiable que es desconectar nuestro internet Ahí está, lo desconectamos, y ahora vamos a acelerar esto para ver el dragón, vamos a vender este pequeño dragón, dragón oscuro puro Y vamos a acelerar esto, quieres acelerar el cruce por dos ejemas y vamos a ver que nos sale, ahí está No tiene suficiente nivel, obviamente no tenemos suficiente nivel para tener al dragón espejo, pero ahí lo tenemos Eso es lo que pasa cuando tienes un dragón que no estás al nivel, o sea que un dragón que no estás al nivel Un dragón que no está a tu nivel, te lo mandan al almacén, como ver es o vender o al almacén Obviamente lo vamos a poner en el almacén, ¿verdad? Pero ahí está, es esta combinación, el dragón oscuro Y el dragón, se va, se va El dragón oscuro puro y el dragón fuego puro es la combinación, la verdad es que tardan bastante Esta combinación la llevo haciendo, creo que desde que subí el último capítulo de Dragon City Desde cero, creo que desde la última lo estamos intentando hacer Y créanme que es tardado No se desesperen, tarde o temprano les va a salir la combinación de ese dragón Que quieren, tarde o temprano lo van a tener Solamente hay que tener un poco de paciencia Ahí lo tenemos Ahí dice dragón espejo, ya sé que no lo están viendo Pero ahí lo dice, como saben no me gusta gastar gemas Y es una forma fácil y efectiva de ver lo que te toca sin necesidad de Ahora sí que sin necesidad de estar gastando gemas Y verificar que exactamente es el dragón que tú querías Y ahí está, no hay más que decir No tenemos nada que comentar Como les dije, si quieren una combinación díganmelo en los comentarios Y créanme que yo lo estaré buscando Yo siempre ando buscando las combinaciones Ahorita ando buscando de legendarios porque es lo que más me pidieron Y si obtengo ya todas las combinaciones de legendarios En un video será combinación de todos los legendarios posibles Que por ahí ando buscando ciertas combinaciones de unos dragones Que sería interesante si es que aún siguen activos esos cruces No lo sé, no lo sé Y bien ya, sin nada más que decir Me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos Gracias y adiós